Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiaré en ti y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco hoy en ti y aunque es penoso lo tienes que decir por mi parte esperaba que en días el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir y mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir para vivir por mi Gracias.